¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al video, esta vez con esta crisis de COVID-19 Bueno, hoy día más que fotografía Más de nuestros aparatillos Voy a hablar un poco de algunas tips Cómo pasar esta cuarentena, ya sea voluntaria o obligada Una, en los comentarios abajo voy a dejar un enlace para libros Libros de fotografía que pueden servirles a muchos La idea es aprovechar de esta instancia para aprender, para leer, para practicar Lo otro, habilitar un espacio, hacerse un horario Y practicar distintos tipos de fotografía De retrato, aprovechando que están con la familia Ustedes solo pueden ser macro Y empezar a dedicarse a observar, a notar Y ver cómo mejorar de alguna forma la fotografía A nivel psicológico, en realidad Y aquí viene otro aporte que tiene que ver con hacerse un horario Dividir el día en actividades Porque qué sucede, que cuando nos quedamos mucho rato sin hacer nada Entramos en temas de depresivos Entonces lo primero es levantarse en la mañana Ducharse, ponerse ropa No andar con el pillano todo el día Y organizar un horario Puede que no lo cumplan al 100% Pero por lo menos que les sirva como guía para hacer cosas Y entre esos, una o dos horas de estudio Estudiar un poco sobre teoría Ya sea de la luz, de la fotografía en general U otras cosas Revisar, además hacerse revisar Flickr o Instagram De fotógrafos para ir revisando igual los estilos ¿Cuál es la idea también? Aprovechar este, insisto, este espacio de tiempo Para fortalecer teóricamente un poco este tema de la fotografía Lo que le pasaba a muchos sindicalistas Al principio del siglo XX, siglo XIX Que cuando los tomaban presos Ellos aprovechaban ahí de hacer su escuela Y aprender teoría económica, filosófica, etc Entonces hoy día aprovechemos esta instancia Que no estamos saliendo mucho Que tenemos que quedarnos en casa Bueno, lo importante es quedarse en casa Y que se van a quedar en casa Aprovechar de estudiar Leer y aprender Les va a servir bastante Y practicar Tocar fotos desde la ventana Como dice un fotógrafo en otro canal Documentar Este periodo Qué pasa afuera Cómo ha ido cambiando la ciudad un poco Desde mi ventana Que es lo que estoy viendo La gente que vive en departamentos En espacios más pequeños Y viendo también Cómo va la relación con los vecinos En el caso Bueno, en el caso mío Tengo una casa un poco más grande Por lo tanto puedo moverme Tengo divididos los espacios Entonces Es el otro Habilitar un espacio Más que estudio fotográfico Yo creo que es para estudiar fotografía Entonces aprovechar ahí Y hacer las prácticas y todo Así que eso Y espero que salga todo bien Que no haya mayor problema Y que esto Bueno, que pasa y vuelvo O sea Todas las Pestes, las crisis Etcétera Han pasado Todas han generado cambio Pero que está igual Cambio un poco más positivo Así que nos estamos viendo Y que Suerte nuevamente Y vuelvo a insistir Abajo Están La semana De los libros de fotografía Así que nos vemos ¡Gracias!